hola buenos días cómo están espero que estén teniendo un excelente día y es tempranito son las 9 y algo de la mañana voy a hoy lo que voy a preparar el ceviche de camarón son estas gambas gambas camarón como tú lo quieres llamar gambas frisadas que son congeladas voy a usar la mitad del paquete porque esto es dependiendo de la gente que vayan a comer entonces este es el grande voy a usar nada más que la mitad lo voy a poner esto a descongelar y a verificar que esté limpio y voy a decir los ingredientes que vamos a estar usando tomate a la peña voy a hacer esto aquí para irlo lavando y cortando pero si te voy diciendo lo que vas a necesitar pimientos alapeños pepino luego le dieron las cantidades que yo voy a usar porque no voy a hacer tanto a ver pepino y cilantro cilantro y cebolla cebollita de la moradita esto lo voy a estar lavando voy a descongelar los camarones y ver que está bien limpios y me voy a poner a lavar esto a cortarlo y cuando ya esté cortadito así se lo voy a poner en bultisco para que lo vayan viendo vuelvo para decirte cómo se prepara el ceviche de camarón también necesitará limón bastante limón porque hay que macerar las gambas yo digo que con 4 o 5 limones te va a hacer falta voy a estar exprimiendo limón de este y después te digo la cantidad que voy a usar así que me voy a poner a hacer esto y después regreso las gambas ya se descongelaron están limpias esta ya se acaba la tripita lo que voy a hacer es ponerme a cortarlas esto que tengo aquí es que exprimí 5 limones para echárselas después que esté cortada pero primero hay que cortarla en cachitos y echarla ahí en la... de nuevo en la... los pedacitos dependerán de cómo te guste a ti nosotros los cortamos así que no sean muy grandes porque como tiene que cocerse con el limón así se cuece más rápido esto es lo que voy a estar haciendo voy a cortar la... la gamba el camarón echándolo aquí mismo escurriéndolo bien del agüita hasta que sigue echando y después le voy a agregar limón en el caso de que tuviera que cortar más limones aquí los tengo tengo bastante más aquí hay 5 es dos tercios de copa así que voy a estar haciendo esto cortando esto agregando el limón y después les enseño como la cantidad de eso de vegetales ya tengo el camarón en el limón lo voy a sumergir bien si acaso ahorita le estaré echando otro limón para que esté bien cubierto esto tiene que permanecer ahí un ratico hasta que se pongan rojitos para que el limón se cocine en el limón perdón el camarón se cocine en el limón no lleva sal ni nada la sal se pone al final así con el limón lo voy a tapar ahora lo voy a meter en la nevera hasta que esto cambie de color lo voy a ir revisando de vez en cuando y moviéndolo para que todo se ponga parejito del mismo color les voy a estar enseñando como va el proceso de que se estén cociendo las gambas en el limón va saliendo con una tripita se la pueden ir quitando así en el caso de que les pase hay gente que no le gusta hacerlo así hay gente que la cocina y después hacen el ceviche nosotros lo hacemos así porque así nos gusta y así está bueno se va cocinando bien todavía no está le falta como una media horita por eso todavía no he cortado los vegetales porque no quiero que se queden así viejos oxidados así que voy a meter esto de vuelta a la nevera otra media hora y después continuamos voy a empezar a cortar los los vegetales al tomate hay que quitarle las semillas para agregárselo y al pepino lo hago de esta manera yo lo corto a la mitad y le quito todas las las pepitas esto no lleva esto aunque éste está verdecito pero no esto no lleva pepitas ok porque todo a china la la mezcla esto hay que quitárselo lo que está también con una cuchara es menos peligroso que el cuchillo el cuchillo lo acabo de afilar y está violento pero así es que se que se agrega esto sin nada de semillitas una vez que está el pepino limpio lo partes así en cuatro totalmente y le echan los trocitos voy a enseñar cómo se hace esto porque ya lo demás si se corta a tu gusto el pimiento del tamaño que te guste a ti la cebollita igual yo le voy a echar la cebollita pequeña porque a mí yo no soy muy amante de la cebolla cruda esa es la parte del pepino que tienen que echarle el tomate ya en pedazos una vez que le quitaste la semilla los trocitos que se vean porque esa es la gracia de la receta que se ven los pedacitos de las cosas que lleva yo ya te digo le echo una cebolla chiquita porque a mí la cebolla no me gusta cruda no vas viendo la cantidad dependiendo de la gamba depende del resto de los ingredientes la cebolla la cebolla yo se la voy a cortar pequeñita fíjate que también la cebollita no me gusta cruda no cocina no todavía pase pero cruda no me gusta nada esto también significa aunque así se va a ver pero ya no es lo mismo que encontrarte unos tropezones ahí de solo cebolla no tengo maquinita de cortar si quedan al gusto que a mí me gusta no sé si aprecian ahí que la cebolla está más chiquita que lo demás voy a seguir cortando esto los camarones todavía le faltan como unos 10 minutos 15 minutos los voy a ir revisando y cuando estén vengo olvide decirle el pimiento por ejemplo si tú quieres el ceviche picante se lo puedes echar con todo y semillas pero en este caso nosotros o sea si sabemos que va a picar pero no queremos todo ese picante entonces yo lo que hago es le quito las semillas y las venas al pimiento para que no esté picante eso sí tengan cuidado porque a veces el jalapeño viene fuerte de picante ves así ya yo le voy haciendo los cortes que si nos gusta el jalapeño pero no esté tremendo picante luego yo lo pruebo el cuando esté montado entero si le falta un poco de picante le echo salsa picante este está picante porque ya me da el olor en la nariz ahora tengo que lavarme las manos y después no tocarme cara ni nada porque ya me dio el picante así que imagínate si le hubiera echado las pepitas y las venas que es lo que más pica y esto es así ya te digo si a ti te gusta con mucho picante suena sólo con todo y semillas en cuanto al cilantro sin miedo de este clase es el dominante aquí lleva bastante que aporta el olor a la ceviche no estoy contando porque ya el camarón y ya está como esto se va a quedar en la nevera un rato para que se enfríe todo esto que cortamos aquí si lo vengo aquí lo voy a poner el camarón esto lo voy a meter en la nevera esto lo voy a meter en la nevera esto lo voy a meter en la nevera una media horita hasta que todo agarre la temperatura voy a echarle el camarón ven que ya está blanquito ya rosadito le voy a echar limón pero le voy a echar no todo menos caldito lo pongo ahí esto ya le ponen en punto de sal que te guste a ti un poquito de pimienta Y si quieres le puedes echar un poquito de aceite de oliva Que es delicioso No sé si alcanzan a ver ahí El color que tiene Voy a echar sal La pimienta El resto del limón Lo voy a tapar y lo voy a poner en la nevera unos 30 minutos Y después lo voy a servir en una tostada Para que vean como queda Tienen que probarlo, no se van a arrepentir Esto queda riquísimo Lo voy a poner a refrigerar un ratico Y después vuelvo a enseñarles el resultado Ya está listo el ceviche Voy a servirlo ahí en esa tostada Ya le probé la sal Estaba perfecto Voy a echarle aquí arriba Para que no se me Desborde Se me va a romper la tostada Escurren el limón Vamos a comer esa cantidad de limón Ahí está Ahí está el cevichito Lo pueden comer de esta manera Con un poquito de aguacate Y le pueden echar picante si les gusta Enjoy!